Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes, de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, La Alternativa. Estamos también a través de colombiasports.net, el deporte de Colombia en la red. Estamos con la 105.7 FM para Cali, para el Valle, para todo el occidente colombiano. Saludamos a todas las personas, a todas las emisoras que están con nosotros, como también a quienes llegarán luego un poco más adelante, aquí a nuestro podcast de colombiasports.net y al podcast de marinomillán.com.com. A quienes llegarán también a través del YouTube a nuestro frente a frente. A ustedes, muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y por tenernos allí siempre presentes y acompañarnos, porque ustedes nos acompañan a nosotros y nosotros nos acompañamos con ustedes. Bienvenidos todos a la información. Noticias como siempre, muchas, pero creo Don Marino que la noticia más importante de la mañana fue el anuncio que hizo Conmebol de la adquisición de 50.000 vacunas de Sinovac para todo lo que son los eventos de la Conmebol empezando Copa América. La Copa América tendrá todas las personas, los jugadores, los técnicos, toda la gente que va a participar, pues tendrá, serán vacunados. 50.000 vacunas ha conseguido la Conmebol y así lo ha anunciado Alejandro Domínguez. Dice, supremamente interesante y supremamente importante. La otra noticia, Marino, tiene que ver con lo que aconteció anoche en el fútbol colombiano, fecha 18. Tolima empató con el Bucaramanga, se clasifica el Tolima. El Tolima llega a 30 puntos más 10 en la diferencia de gol. Júnior más 8 con 29 puntos. El tema, el tema, la verdad, que está muy interesante para la próxima fecha, o sea, la última fecha, porque ya están clasificados. Nacional, Deportivo Cali, Santa Fe, Tolima, Millonarios y la Equidad. Quedan dos cupos. ¿Para quién? Para Junior, para el América, para el Medellín, para Jaguares o para el Pasto. En la última fecha, América jugará con el Tolima, Boyacá Chico jugará con Jaguares, Pereira jugará con el Pasto y Once Caldas con Medellín. He señalado esos partidos como los partidos más interesantes que arroja la jornada del próximo fin de semana. Don Marino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ahí espero que las cosas estén un poco mejor. Sí, no, 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 ya lo escucho como un cañón, como un tiro en el oído. Ya me escucha mejor, claro, porque estaba un poquito con sobremodulación y tal. Hay duendecillos, ¿no? Duendecillos que aparecen en las noches y... Y meten las manos. Meten las manos inescrupulosas. Bueno, aquí pienso que por este momento lo más importante es saber cuándo es la fecha, sábado o domingo. Creo que se va a repartir. No nos hacen en simultáneo, ¿no? No, porque es que hay partidos que no dicen nada. Entonces los partidos que no dicen nada seguramente los meten el sábado. Y los que dicen algo el domingo. El domingo, claro. Y el domingo a la misma hora todos. Los que dicen algo. Sí. A ver. Por eso lo señalé. Por eso señalé los partidos. Sí. Porque me parece que son muy importantes mirarlos y ver qué es lo que cada partido va a definir. Millonarios Cali. Ese partido ya tiene clasificado a Millonarios y tiene clasificado al Cali. Ese partido puede ir el sábado. América, Tolima no. Porque es que Tolima está clasificado, pero América no. Boyacáchico con Jaguares. Por punta y punta. Por un lado, Boyacáchico jugándose la permanencia. Boyacáchico jugándose la permanencia. Y Jaguares tiene 24 puntos a la espera de un milagro. Pero tiene algo. Nacional, Patriota. Pues Nacional está clasificado y Patriota está eliminado. La Equidad Santa Fe. Los dos están clasificados. Pereira, Pasto. El Pereira se está jugando su permanencia. Ese partido debe ir allí porque el Pasto ya está eliminado. ¿Cierto? Yo al Pasto lo tengo eliminado, por lo menos. Ya el Pasto tiene 21 puntos. No, al Pasto no le alcanza. Once Caldas, Medellín. Pues hombre, partido importantísimo para la clasificación del Medellín. Creo que ese partido tendría que ir en simultánea el domingo. Bucaramanga, Águilas. Pues bueno, ya los dos quedaron por fuera. Y Alianza, Envigado, los dos por fuera. Entonces, creo que se va a repartir esto, Marino, entre sábado y domingo. Sí. Pues no veo otra fórmula, ¿no? Sí. No veo otra fórmula. Y... Estoy muy pendiente de una información aquí, ¿no? Porque a esta hora, en la Alcaldía de Cali, están en una denominada reunión... Sí. ...de crisis. Reunión de crisis. A raíz... ...de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. En las diferentes clínicas y hospitales de la ciudad de Cali. Entonces, por tal razón, se van a dictar en breve algunas medidas. Yo me permití a través de un trino, muy temprano, muy de mañana... ...pues anticipar que muy posiblemente nos van a encerrar... ...habrá confinamiento total... ...el fin de semana. Me hablaron de cuatro días o de tres días. Podría ser viernes, sábado, domingo y... ...hasta el lunes. Pero la decisión se va a comunicar en breve. En breve se va a comunicar la decisión. Ahora, sobre ese partido América-Tolima... No, pero déjame te digo algo. Déjame te digo algo. Esta tarde... ...se reúne a las tres... ...la alcaldesa de Bogotá... ...y todas las autoridades que tienen que ver con este tema de la pandemia... ...en Bogotá. Todo parece indicar... ...que el fin de semana... ...nos vuelven a guardar a todos en Bogotá. En una cuarentena... A mí me... ...sinceramente... ...yo no digo risa porque esto no es de risa. Esta vaina está complicadísima. Tampoco es de risa. Pero por lo menos uno sí se inquieta. Cuarentena estricta. ¿Usted vio los noticieros de televisión ayer? ¿Usted vio lo que pasó con el Transmilenio? ¿Usted vio las aglomeraciones que hubo por toda la ciudad? ¿Usted escuchó las estadísticas que indicaban... ...que lo que ayer se manejó en el transporte público de Bogotá... ...y en el ingreso de gente a los diferentes sectores de Bogotá... ...particularmente en el centro... ...superó el 80%? Entonces, hermano... ...no nos digamos mentiras... ...no saquemos frases rimbombantes... ...no armemos frases... ¡Cuarentena estricta! ¡Cuál estricta, mijo! ¡Cuál estricta! La gente no está haciendo caso... ...y más aún, ¿no? El tema ese del Transmilenio es una locura... ...pero una verdadera locura... ...entonces, hermano... ...¿cómo no van a querer que haya más contagios por Dios? Está sumamente complicado el tema... ...sumamente complicado... ...ahora, ¿qué se pretende con... ...con el aislamiento... ...la cuarentena... ...el confinamiento... ...así sea por tres o cuatro días... ...porque la gente dice... ...ah, pero es que en tres o cuatro días no se va a desaparecer... ...la COVID-19... ...y es cierto... ...es que no es ese el objetivo... ...y el objetivo es evitar que terminen de colmarse... ...las salas de cuidados intensivos... ...cuando ponen un toque de queda... ...digamos, desde las diez de la noche hasta las cinco de la mañana... ...mucha gente dice... ...ah, y es que entonces el COVID únicamente... ...contagia en las horas de la madrugada... ...no, no es eso... ...sino que ponen el toque de queda para que la gente... ...no salga a la calle... ...en estado de odés... ...digamos, a conducir... ...a generar accidentes... ...que haya heridos... ...que haya riñas... ...que conlleven a llenar... ...a ocupar mucho, mucho más... ...las unidades de cuidados intensivos... ...cuando dicen, por ejemplo, de ley seca... ...un fin de semana... ...ay, pero si la gente lo compra antes... ...sí lo puede comprar antes... ...pero entonces ya se obliga a que lo tomen en la casa... ...y no en la calle... ...que es donde forma el mayor de parajuste... ...en fin... ...esto es un camello líder... ...esto es un camello... ...y si países... ...naciones... ...no, como Francia... ...España... ...Italia... ...Alemania... ...se ven otra vez... ...a gatas con este... ...nuevo pico... ...rebrote o como se llame de la pandemia... ...pues imagínate por acá... ...imagínate por acá, mi estimado líder... ...no, bueno... ...nosotros somos tercermundistas... ...y estamos en... ...y estamos en esta historia... ...estamos en esta historia... ...pero yo sí... ...pues hombre... ...yo... ...es decir... ...nosotros no tenemos... ...la solución... ...ni la verdad... ...no revelada... ...sobre el tema... ...pero... ...yo sí veo que... ...que esto ha sido palos de ciego... ...porque es que... ...eso de que no... ...es cuarentena estricta... ...y el Transmilenio al 80%... ...no hombre... ...como así... ...entonces... ...cuál es la cuarentena estricta... ...ah... ...no, no... ...es que la gente tiene que salir a trabajar... ...claro... ...eso lo sabemos desde siempre... ...que la gente tiene que salir a trabajar... ...entonces... ...¿qué vamos a hacer... ...entonces nos sirven o no nos sirven las cuarentenas... ...el día que haya cuarentena... ...tenemos transporte público... ...o no lo tenemos... ...es decir... ...no podemos... ...llegar al cuento del sí... ...pero no... ...sí... ...pero no... ...no, no... ...yo pienso sinceramente que... ...esto está muy duro... ...está muy tenaz... ...y esta mañana... ...este es un tema que... ...que te voy a dejar acá... ...para el médico Arias... ...porque la verdad que me sorprendió... ...te acuerdas de Mauro Viale, ¿no? Sí, claro... ...Mauro Viale... ...era un presentador... ...digo, era... ...porque ha fallecido en las últimas horas... ...Mauro Viale... ...era un presentador de la televisión argentina... ...y un hombre de radio... ...básicamente de Radio Rivadavia... ...estaba trabajando por Radio Rivadavia últimamente... ...pues resulta que hoy... ...en la Argentina hay conmoción... ...con la muerte de Mauro Viale... ...más allá de que sea un personaje... ...pues de la parándula y todo este cuento... ...no... ...sino porque Viale... ...recibió el jueves pasado... ...la primera dosis de la vacuna contra el COVID... ...pero dos días después... ...se conoció que tras tener síntomas compatibles con el virus... ...se hizo un ensopado y dio positivo... ...pues bien... ...en las últimas horas ha muerto el señor Viale... ...yo creo que esto es un tema muy interesante para el médico... ...porque no quiere decir que es que si a uno lo vacunan... ...entonces uno ya está libre... ...porque es que puede que lo vacunen y uno esté contagiado... ...o no marino... ...claro sí... ...de eso hablaba el médico ya en varias oportunidades... ...de ese tema... ...y... ...pues hombre... ...demo vuelta a la página creo líder... ...porque pues... ...imagínate... ...entre otras cosas ayer Camilo Pinto... ...en el Bar Caracol... ...le formule una pregunta y me dio la siguiente respuesta... ...en cuanto a la nómina que traería Torima para enfrentar a América... ...es muy factible que sea un equipo emergente... ...¿oíste?... ...porque Torima tiene compromiso internacional... ...¿cierto?... ...claro ya está clasificado... ...por eso primero está clasificado... ...y segundo tiene un compromiso internacional... ...mírate el calendario a ver... ...lo que haría... ...que muy posiblemente el técnico del Torima... ...pues trajera nómina... ...de suplentes... ...alterna... ...o un equipo satélite... ...para ese compromiso contra América... ...¿ya?... ...de tal manera que vamos a confirmarlo... ...porque por ahí va la cosa... ...sí... ...por eso Torima tenía el afán de... ...de asegurar su clasificación... ...que ya... ...ya la aseguró... ...mirando la tabla de posiciones... ...encuentra uno pues que... ...que el asunto está... ...está adelantado para muchos equipos... ...para seis equipos... ...Junior con 29... ...América con 26... ...Méverín con 26... ...están al pendiente todavía... ...sí, claro... ...están ahí para pelear... ...por eso te hablaba de los cupos... ...que están pendientes... ...Junior... ...América... ...Medellín Jaguars y Pasto... ...a ver quién entra ahí... ...yo el Pasto lo veo grave... ...pero bueno... ...a ver quién puede llegar... ...quién puede llegar ahí... ...a última instancia... ...antes de... ...de que... ...detenerte el dato... ...del Partido Internacional... ...que se los estoy pidiendo aquí... ...a mi compañero Andrés Castro... ...eh... ...te voy a leer esto... ...y simplemente quiero que me digas... ...qué piensas... ...Luis Enrique Hurtado... ...publica... ...en la web de Caracol... ...a través de un borrador de decreto... ...el Gobierno Nacional... ...establece la exoneración... ...del pago de impuestos... ...de carácter nacional... ...por el desarrollo... ...de la Copa América... ...que se efectuará... ...del 13 de junio... ...el 10 de julio... ...en Colombia y Argentina... ...de acuerdo con el Ministerio de Hacienda... ...en la normatividad... ...se establece... ...las excepciones de impuestos... ...para... ...sobre la renta... ...y el complemento de ganancias ocasionales... ...sobre las ventas... ...el IVA... ...y el gravamen... ...a los movimientos financieros... ...también se establece... ...que la Conmebol... ...y las subsidiarias... ...tienen el derecho... ...a un reembolso total... ...del valor del impuesto... ...sobre las ventas IVA... ...en productos... ...y servicios adquiridos... ...los beneficios contemplados... ...en la presente ley... ...se aplicarán... ...a los hechos... ...operaciones o transiciones... ...que se realicen... ...entre el día de su promulgación... ...y un mes después de la fecha... ...en que se lleve a cabo... ...la final de la Conmebol... ...Copa América... ...Argentina-Colombia... ...señala el borrador... ...del decreto del Ministerio de Hacienda... ...de esta manera... ...el Gobierno Nacional... ...busca dar un respaldo... ...a la realización de la Copa América... ...en el país... ...¿cuál es tu opinión? Sencillo, ¿no? ...que para el Ministerio de Hacienda... ...y para el Gobierno... ...es más importante... ...un evento deportivo... ...que el diario Vivir... ...de los colombianos... ...porque a diferencia... ...de ese borrador... ...el viaje de impuestos... ...que se nos viene estenas... ...está el marino... ...sí, pero no... ...justifican por todo lado... ...la están justificando por todo lado... ...la reforma tributaria... ...que yo espero pues... ...que los que... ...elegimos para el Congreso... ...no... ...no la vayan a pasar... ...pero de pronto la pasan... ...y resulta que por el otro lado... ...estamos hablando de una excepción de impuestos... ...hombre... ...en tiempos normales... ...va y viene... ...en tiempos normales... ...va y viene... ...pero en una crisis económica... ...como la que está atravesando el país... ...donde hay que pegarse de cualquier peso... ...así sea de un peso de los pensionados... ...hombre... ...a mí me parece una afrenta... ...sinceramente te lo digo Marín... ...sí terrible... ...pero mira que... ...el ministro Carrasquilla... ...el más brillante... ...entre comillas... ...de los últimos años... ...en este país... ...nos habló recientemente de que... ...había caja... ...había plata en la nación para seis semanas... ...ya han transcurrido cuatro creo... ...o sea que hay... ...monedas todavía para dos semanas... ...pero hace unos cuantos meses... ...sí había 240 millones de dólares... ...para prestarle a Bianca... ...¿cierto? ...cierto... ...más los 14 billones... ...si no estoy mal... ...para comprar los aviones aquellos... ...para combatir la COVID-19... ...entonces ahora nos quedan dos semanas... ...de dinero en caja... ...esto es totalmente incongruente... ...totalmente incongruente... ...sí hasta hace unos cuantos meses... ...yo no sé cuantos meses... ...pero pues se anunció... ...por parte del señor ministro... ...que había en caja platica... ...para sólo seis semanas en este país... ...y sin embargo... ...meses atrás... ...le iban a prestar... ...240 millones de dólares a Bianca... ...al fin que hombre... ...y la gente reventada en la calle... ...y la gente hermano... ...que no tiene para seis semanas... ...la gente tiene para terminar una semana... ...y eso... ...que son los que tienen... ...y estos tipos hermanos... ...yo no sé... ...y hablan de exención de impuestos... ...no, no, no, no... ...por Dios... ...sinceramente pues... ...es una pena... ...ahora... ...si tú como administrador... ...gerente... ...o yo no sé qué cargo... ...le dices al dueño de tu empresa... ...que quedó plata para seis semanas... ...¿qué te dicen? ...chao... ...¿pero qué te echan? ...pues de una... ...simplemente porque quebraste la empresa... ...inmediatamente se te considera un pésimo administrador... ...y es más... ...entras a investigación... ...te caen auditorías y de todo... ...y entonces... ...quiebras una nación y no pasa nada... ...no pasa nada... ...y todo el mundo tan tranquilo... ...y todo el mundo tan... ...fresco... ...es increíble... ...bueno... ...aparecemos posando pues... ...en fotos y tal... ...tengo... ...tengo... ...ho aclarado otras cosas... ...tengo malas noticias líder... ...¿qué te pasó? ...porque ya te tengo acá... ...de la salud... ...Tolima... ...Tolima juega con Bragantino... ...correcto... ...no se sabe... ...dónde... ...porque Brasil no va a ser... ...el 22 de abril... ...América y Tolima es este fin de semana... ...le lo manda aquí... ...el poli... ...ya... ...el 22 de abril... ...bueno... ...pues te digo que no son buenas noticias... ...en cuanto al comandante... ...hombre... ...Humberto Pava Camelo... ...¿qué le pasó? ...que está recluido en la unidad de cuidados intensivos de Imanaco... ...¿no contés? ...y me dicen que está sumamente delicado... ...inclusive su familia... ...está solicitando cadenas de oración... ...¿no me contés? ...sí... ...te paso ese dato pues... ...comandante Humberto Pava... ...le estoy enviando un saludo a sus hijos... ...y le envío un saludo a Pilarcita Jum... ...su esposa... ...tuve la oportunidad de compartir con él hace... ...ya que casi... ...más de un año... ...hace más de un año estamos encerrados... ...hace más de un año tuve la oportunidad de compartir con él... ...gran amigo... ...gran hombre de radio... ...mi compadre... ...porque es compadre... ...compadre mío... ...de matrimonio... ...Humberto Pava... ...y no sabía... ...pues ahí te la dejo... ...y muy delicado... ...es lo que me dicen... ...muy, muy delicado... ...voy a buscar... ...de pronto algún representante de la familia... ...que quiera hablar con nosotros... ...y nos hable sobre ese crítico estado de salud... ...aunque que se va a hablar... ...que se va a hablar... ...la verdad es esa... ...a buscar aquí a su gran amigo... ...que lo ha acompañado por tanto... ...por tanto tiempo y tantos años... ...ahí en Super... ...y en Ibagué... ...porque estudiaron juntos... ...Edgar Cubillo... ...no sé si lo recuerdas... ...sí... ...a buscar aquí a Edgar... ...a ver si Edgar... ...nos tiene algún dato... ...pero la verdad... ...sí... ...me dejaste frío... ...sí... ...pero me dicen que muy delicado... ...vamos a ver... ...y seguimos pendientes... ...de lo que pueda... ...emanar... ...en algunos minutos... ...la Alcaldía de Cali... ...sobre nuevas medidas... ...no... ...sobre el tema de la pandemia... ...mhm... ...pendiente entonces de todo eso... ...bueno... ...de ese tamaño es el asunto... ...a ver líder... ...¿qué otra cosita tiene por ahí de fútbol usted? ...hombre... ...eh... ...siguiendo con el tema de COVID... ...el COVID no respeta pinta... ...usted vio en el partido... ...el Real Madrid contra el Liverpool... ...usted vio a... ...a Sergio Ramos estaba ahí... ...¿no?... 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 ...de civil estaba ahí... ...pues hermano... ...hoy en la mañana... ...está contagiado Ramos... ...el Real Madrid confirmó... ...que Sergio Ramos dio positivo para COVID... ...y se une a la lista de los que ya pasaron por ahí... ...por el COVID... ...Mariano Díaz... ...Militao... ...¿cómo juega de bien ese Militao?... ...Militao... ...Casemiro... ...Hazard... ...Jovic... ...Nacho Fernández... ...Rafael Varane... ...y el propio entrenador Zinedine Zidane... ...que también había dado positivo para COVID... ...sí... ...está muy grave la situación en todo el mundo... ...muy pero muy grave... ...esto no es un juego... ...no respeta pinta... ...pero hay gente que considera que todavía es un juego... ...en la tienda del Voltaire de mi casa... ...como decíamos en Sadra Galinto... ...a comprar alguna cosa ahí... ...y estaba un caballero pues... ...desde luego no es infectólogo... ...ni es científico... ...ni nada por el estilo... ...no sé cómo se ganará la vida... ...pero estaba... ...dictando una cátedra ahí... ...a tres o cuatro giremas... ...para empezar sin tapabocas... ...¿no?... ...diciendo que no comieran más cuento... ...de eso del coronavirus... ...que esto de las... ...unidades de cuidados intensivos... ...era un rollo más del gobierno... ...que lo que quería Duque era encerrarnos para que no... ...se hiciera el paro... ...del 28 de abril... ...entre otros yo no sabía que estaban programando un paro... ...el 28 de abril... ...pero según pues este sabio... ...este científico... ...¿no?... ...estaba ya doctrinando a... ...a tres o cuatro giles más... ...que no comieran de ese cuento... ...que no se comieran... ...no se tragaran más ese cuento... ...ese embeleco... ...del coronavirus... ...que esto era un pretexto del gobierno... ...para que no... ...huyese paro el 28 de abril... ...entonces... ...mi estimado líder... ...con esa mentalidad... ...con cerebros tan reducidos... ...¿qué se puede esperar maestro? ... ...tenaz... ...y eso que... ...usted lo mira... ...usted lo ve a través de las redes sociales... ...publicaciones... ...de todo... ...cantidad de cosas... ...muy duro... ...venga... ...América recibe a Cerro Porteño de Paraguay... ...el miércoles 21 de abril... ...a las 7 de la noche... ...en la fase de grupos de la Copa Libertadores... ...en Bucaramanga... ...si te escuché ahora en Bucaramanga... ...Tulio... ...no pudiste escoger Cúcuto... ...un poquito más lejos... ...pues mira... ...tú sabes que eso depende... ...de quién te preste el estadio... ...porque América tenía escogido Armenia... ...y estaba listo la de Armenia... ...pero finalmente las autoridades dijeron... ...no prestamos el estadio... ...cuando primero dijeron sí... ...entonces el asunto pasa... ...más que por una distancia líder... ...en este momento... ...quién te lo preste... ...quién te lo facilite... ...¿mm? Es más... ...ayer se habló... ...de... ...que si América... ...no definía... ...en determinada fecha... ...la plaza donde jugaría... ...sería la Conmebol... ...la que escogería... ...país para jugar esos partidos... ...que es lo que está pasando... ...¿ya? ...porque es que cuando uno tiene que prestar pues... ...está supeditado a eso... ...a que te lo presten... ...yo te digo... ...Rafael tengo una fiesta... ...hombre... ...préstame tu casa... ...la sala de tu casa... ...porque va a ser una rumba... ...y tú me dices no... ...le digo al pastor... ...y el pastor me dice... ...no... ...entonces luego Marisol... ...que vive mucho más lejos... ...mire te presto la mía... ...Mesopotamia... ...Mesopotamia... ...sí... ...te presto la mía a Mesopotamia... ...pues me toca irme a la Mesopotamia... ...así de sencillo... ...pero la gente de Pereira también dijo que no... ...también... ...¿sí? ...y Manizales también... ...bueno entonces el 21 de abril a las 7 de la noche... ...en Bucaramanga... ...América va a recibir a Cerro Porteño de Paraguay... ...y Santa Fe... ...que se va a estrenar visitando a Junior O Bolívar... ...anunció... ...partido 9 de la noche ¿no? 9 de la noche... ...sí... ...yo tengo 7 de la noche... ...por acá me dice el pastor que es 9 de la noche... ...vamos a confirmar el horario... ...porque yo tengo aquí América Cerro... ...7 de la noche... ...pero bueno vamos a confirmarlo... ...te decía que Santa Fe... ...anunció ayer que... ...sus partidos de local... ...de Copa Libertadores... ...y sus partidos de campeonato... ...van a ser en el estadio de techo... ...en el estadio de techo... ...claro... ...le va a tocar compartir con la equidad ¿no? ...en el campeonato... ...en el campeonato... ...porque la equidad está clasificada... ...bueno claro que estos son partidos de ida y vuelta ¿no? ...entonces... ...Santa Fe ha anunciado que le va a tocar en el estadio de techo... ...de manera que el estadio de techo... ...tendrá a River Plate... ...a Fluminense... ...y al ganador de Junior de Barranquilla Bolívar... ...con Independiente Santa Fe... ...en los partidos de la Copa... ...perdóname Pastor y Marisol... ...perdónenme... ...¿el Supercombo R.C. Ergel del Flaco Giraldo? ...bueno... ...pues el trino de ellos publica... ...lo que necesita el club... ...es una reestructuración económica... ...hoy el club no es viable... ...deben ser dos años por lo menos de transición... ...habrá que tocar... ...lo que más duele... ...y él la nómina... ...Marco Caicedo presidente del Deportivo Cali... ...no? ...menal lógico... ...esto le acaba de decir Marco Caicedo... ...a los colegas del Supercombo R.C.N... ...que lo que necesita el club... ...es una reestructuración económica... ...hoy el club no es viable... ...deben ser dos años... ...por lo menos de transición... ...habrá que tocar... ...lo que más duele... ...y él la nómina... ...Marco Caicedo... ...mhm... ...menal lógico, ¿no? ...me parece a mí... ...claro... ...que bajar gastos, hermano... ...hay que bajar los costos... ...¿cómo se hace? ...¿cómo te parece? ...mhm... ...¿y eso qué es? ...un equipo que ha vendido... ...no quiero... ...hablar del tema América... ...que América no ha vendido... ...América no ha vendido... ...ni un solo jugador... ...a lo mejor usted me dirá... ...¿vendió a Nukumí? ...ah, ah... ...ese negocio... ...no fue tan venta... ...como se crea... ...pero América no ha vendido... ...ningún jugador... ...estamos hablando del Cali... ...que ha vendido varios jugadores... ...varios jugadores... ...o sea que... ...para no estar para escuchar a mi estimado líder... ...no, no, esto no estar para escuchar a mi... ...está complicado por todo lado... ...no le digo, hermano... ...que todos, hermano... ...los ciudadanos de a pie... ...todos los que tenemos que ganarnos la vida diariamente... ...hermano... ...estamos atravesando momentos muy complicados... ...por eso es que a mí me extraña tanto... ...este tipo de cosas... ...que excesión de impuestos para la Copa América... ...no, hombre... ...a mí me extraña... ...entonces yo pregunto... ...porque... ...lo digo... ...a ver Castro... ...lo digo... ...es una afrenta... ...con A... ...una afrenta... ...sí, hermano... ...te invito a la pausa comercial líder... ...vamos... ...ya regresamos... ...la calidad no se improvisa... ...son dos máximos... ...frente a frente... ...ciento cinco punto siete... ...la esquina... ...la esquina... ...la esquina... ...con un café... ...café del bueno... ...con un café... ...café del bueno... ...coloma se despierta y se toma un tinto... ...que rico es un ratico... ...con un tinto... ...el mundo es muy distinto... ...con un tinto... ¡Aguila Roja! ...comémonos un tinto... ...ya besame... ...en Colombia lo que quieras... ...tomá un café... ...trinto, trinto, trinto... ...mi Colombia lo que quieras... ...trinto... ...buena que buena que hay en la vento... ...vento, vento... ...memorca... ...tomemonos un tinto... ...seamos amigos... ...capé Águila Roja... ...Águila Roja... ...Águila Roja... Johnny, en tu primer día de trabajo... ...demuestra de lo que eres capaz... ...tú puedes... ...hermanita... ...sacarás diez en ese examen... ...tú puedes... ...estos mensajes y todos los que cada mañana... ...cada día... ...todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria... ...son patrocinados por Tarrito Rojo... ...que con su fórmula única de JGB... ...lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas... ...para que siempre puedan decir... ...tú puedes... ...este producto es un suplemento dietario... ...no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada... ...si deseas un entrenamiento deportivo especializado... ...puedes hacerlo con StarFit punto call... ...run in... ...funcional... ...TRX y mucho más... ...StarFit punto call... ...entrenamiento preventivo... ...sobre lesiones deportivas... ...estamos contigo... ...trabajamos por tus metas... ...propietario y entrenador... ...estivo y moscoso... ...info... ...tres once... ...siete veintisiete... ...ochenta y nueve treinta y ocho... ...síguenos en redes sociales como... ...arroba... ...starfit punto call... ...buena arroba... ...estivo y moscosos... ...starfit punto call... ...tu salud es nuestra prioridad... ...Credinomina en época de COVID... ...continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente... ...y nuestros clientes... ...así lo confirman... ...mi esposo es pensionado... ...está en silla de ruedas... ...Credinomina nos ayudó con sus servicios sin salir de casa... ...con sus créditos digitales... ...eso me pareció muy bueno... ...y lo mejor... ...no me cobraron por la asesoría... ...eso también me gustó mucho... ...yo por eso... ...recomiendo a Credinomina... ...info... ...ocho ochenta y dos... ...nocuenta y dos... ...cuarenta y dos... ...Credinomina... ...si practicas deporte... ...puedes encontrar muchos artículos... ...con el Tráiler Sport GT... ...balanas... ...canguros... ...uniformes, medias, luces, cascos... ...y las últimas tendencias deportivas... ...y además accesorios de alta calidad... ...encuentra la móvil de Tráiler Sport GT... ...todos los domingos... ...desde las cinco y treinta de la mañana... ...en el sector La Troja... ...vía Jamundí... ...martes y jueves... ...desde las cinco de la tarde... ...después del Puente de la Vorágine... ...excelentes precios y variedad... ...Tráiler Sport GT... ...tu tienda deportiva... ...próximamente punto de venta... ...en el Barrio La Base... ...info tres once siete cuarenta y siete... ...diez setenta y ocho... ...encuéntranos en redes como... ...arroba Tráiler Sport GT... Escuela de Fútbol... ...Sao Paulo Cali... ...ven, entrena con nosotros... ...y aprende jugando... ...recibimos niños y niñas... ...desde cinco... ...hasta los diecisiete años... ...estamos ubicados en el polideportivo... ...Bloques del Limonar... ...carrera sesenta y cinco B... ...con calle quince... ...info tres cero cuatro... ...cinco veintiuno... ...sesenta y uno catorce... ...Sao Paulo Cali... ...formando... ...campeones... ...fiesta... ...decoración... ...la hora loca... ...piñatería Don Roque... ...para tu celebración... ...fiesta de niños... ...fiesta empresarial... ...y cualquier tipo de ocasión... ...piñatería Don Roque... ...lo tiene todo... ...carrera octava número trece ciento tres... ...y carrera novena... ...trece ciento veintiuno... ...segundo piso... ...info ocho ochenta y cuatro... ...trece ochenta y cinco... ...ocho ochenta y cinco... ...diecisiete noventa y tres... ...piñatería Don Roque... ...en el Parque La India Helena... ...le espera arepas B... ...chorizos, perros, pinchos, asados... ...y la arepa tradicional... ...con pollo y chicharrón... ...carne desmechada... ...queso y jamón... ...o como la prefiera... ...hamburguesa tradicional... ...y ahora la exquisita... ...hamburguesa ciento por ciento... ...carne angus... ...arepas B... ...calle diecisiete... ...número veintiséis... ...veinticuatro... ...barrio Santa Helena... ...domicilios... ...trescientos... ...cinco doce... ...sesenta y siete... ...sesenta y siete... ...trescientos... ...cinco doce... ...sesenta y siete... ...sesenta y siete... ...la calidad no se improvisa... ...son dos máximos... ...frente a frente... ...muy bien... ...continuamos... ...continuamos... ...estamos de frente a frente... ...con Marino... ...Marino acabo de colgar el teléfono... ...con Oscar Rivas... ...te acuerdas de Esquita Rivas... ...claro, claro... ...queridísimo... ...queridísimo Esquita Rivas... ...hace muchos años... ...tuve un accidente delicadísimo... ...sí, pero ese hombre siguió desempeñándose... ...en su silla de ruedas... ...maneja su vehículo... ...sigue haciendo locución... ...todo... ...y un hombre... ...de la familia Super... ...él era de Todelar... ...claro... ...y lo fue a... ...bueno, él anduvo también por Caracol... ...y... ...no sé si en RCN... ...me imagino que sí... ...pero... ...pero él es de la familia Super... ...y entonces le acabo de preguntar... ...precisamente por... ...por Humberto y me dice... ...no, muy delicado... ...muy delicado... ...al lado de... ...de otra persona también... ...de ese grupo... ...no sé si tú la recuerdas... ...una periodista Martica Peña... ...Marta Peña... ...¿Martica también está en igual condición? ...sí, señor... ...me lo acaba de confirmar él... ...qué lamentable, ¿eh? ...bueno, por acá... ...por acá me dice el ganador... ...John Jairo Rego... ...me dice que por ahora... ...no está intubado... ...Humberto Pava Camelo... ...pero que está... ...muy delicado de salud... ...que él recién habló... ...con Pilar Jung... ...y que Pilar le dijo... ...que no estaba en disposición... ...de ir al aire... ...estaba sumamente agotada... ...de todas formas... ...está confirmado... ...que el Estado... ...es crítico... ...y está en manos de Dios... ...el comandante Humberto Pava Camelo... ...deseamos... ...del zarco... ...como dice él... ...del zarco de Galilea... ...porque él se refiere así... ...a Dios... ...el dueño de este negocio... ...el dueño de este negocio... ...bueno... ...entonces es lo que le puedo tirar por ahora... ...permítame que llegó Jaritol... ...y Jaritol tiene totalmente confirmada... ...la plaza de Bucaramanga, ¿no? Jaritol, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marino? Muy buena tarde... ...saludos especiales... ...el día 41 minutos... ...un abrazo fuerte para todos... ...sí señor... ...ayer en la noche... ...que esta información es de Taquito con Marino... ...de ayer en la noche... ...hemos entregado la noticia... ...que Bucaramanga en ese momento... ...era la opción más cercana... ...porque en Envigado... ...en Envigado... ...incluso en Envigado iba a haber una... ...una reunión hoy... ...y... ...iban a estar los... ...los dirigentes de Comebol... ...visitando el estadio Atanasio Girardot... ...para el tema de la Copa América... ...e iban a pasar... ...anoche me confirmaron a Envigado... ...para... ...saber si se podía o no darle el aval... ...a Envigado como... ...estadio para la Copa Libertadores de América... ...y esa misma persona me dijo... ...que lo veía muy complicado... ...por el escenario y por la estructura... ...entonces ahí empezamos a investigar... ...sobre Bucaramanga... ...y ya es completamente oficial... ...Bucaramanga va a ser la casa de América... ...por los tres partidos... ...de la fase de grupos de la Copa Libertadores... ...eso está plenamente definido... ...sí señor... ...más adelante vamos a tener contacto... ...con el... ...director del INDER... ...Santander... ...porque en este caso... ...la gobernación es quien maneja el estadio... ...Pedro Carrillo... ...es quien nos ha confirmado la información... ...en este momento son alguna reunión... ...para el tema de... ...de finalizar los documentos y demás... ...pero ya es oficial Marino... ...Bucaramanga va a ser la sede de América... ...en la Copa Libertadores... ...ahí llegue pues líder... ...ya... ...ya, ya, ya, ya... ...bueno esperemos... ...no Marino hay que esperar... ...ya está confirmado... ...completamente confirmado ya... ...América se va para Bucaramanga... ...ahogar sus partidos... ...nocturnos... ...porque pues... ...ellos tienen ya definidos sus horarios... ...y su programación de televisión... ...y eso es inalterable... ...inalterable... ...sí señor... ...hombre, hablando de estadios... ...eh... ...esta mañana... ...confirmé... ...¿qué es lo que le van a hacer al estadio de Cali, Marino? ...no, el tema de iluminación... ...hay una... ...hay un reacondicionamiento de... ...de muchas zonas... ...con motivo de la Copa América... ...en ese momento es el tema de las luminarias, ¿no? ...por esa razón no puede haber fútbol nocturno... ...no puede haber fútbol nocturno... ...la misma situación hay en el Campín... ...¿no? ...la misma situación del Campín... ...y ahora la misma situación se va a presentar en el estadio Atanasio Girardot... ...van a trabajar el tema de las luminarias... ...del estadio... ...está hablando de una inversión... ...de tres mil millones de pesos... ...de los cuales... ...el gobierno nacional invierte dos mil quinientos millones... ...¿no? ...para las luminarias del estadio Atanasio Girardot... ...con miras a lo que es la Copa América... ...una Copa América compartida con la Argentina... ...y hoy dieron como noticia algo que manejamos ya... ...desde la semana pasada, ¿no? ...y fue lo de... ...la manifestación del presidente de la Comebol... ...que la Copa va con público o sin público... ...porque hasta hace pocos días se ha manifestado que sin público no iría... ...pero finalmente le tocó ceder... ...ya habíamos anticipado esa información como... ...ocho días antes... ...hoy a que gran noticia... ...Marino... ...la Copa América va porque lo menos importante de la Copa América... ...es el ingreso del público... ...aquí lo importante es... ...el billete de los sponsors... ...y los compromisos de la televisión... ...eso lo manejamos aquí hace por lo menos un mes o un poco más... ...que el problema de Comebol no era de taquillas... ...es decir, de esos eventos internacionales... ...llámese como se llame... ...el asunto no es la taquilla... ...ellos tienen garantizada la plata por otra parte... ...por otro lado... ...a ver, partidos con VAR... ...para la última fecha... ...del fútbol de Colombia... ...deportivo Pereira, Deportivo Pasto... ...con VAR... ...boyacachico... ...jaguares... ...con VAR... ...américa... ...de Cali, Deportes Tolima... ...con VAR... ...son los tres con VAR, mi estimado líder... ...o yo... ...que le vaya bien en el VAR... ...con el VAR... ...los del descenso... ...de A a la B... ...y los del descenso... ...del octavo al noveno lugar... ...porque ahí... ...para que suban... ...noveno o décimo o el que sea... ...tienen que descender... ...el octavo o el séptimo... ...ahora, en este campeonato... ...un ascenso, ¿no? ...un ascenso... ...al final del año, dos ascensos... ...correcto... ...y dos descensos... ...¿ok? ...correcto señor... ...en este primer campeonato... ...no hay descenso... ...hay un ascenso... ...para completar los 20... ...y en el próximo campeonato... ...el que termina en diciembre... ...tendremos... ...dos descensos... ...y dos ascensos... ...y con ese anticipo... ...que dio Marco Caicedo... ...¿no? ...de ser el Deportivo... ...que era un equipo... ...completamente inviable... ...y tener que... ...ajustar nómina... ...lo que más duele... ...pues el hincha del Deportivo Cali... ...que estaba pidiendo refuerzos... ...de mayor categoría... ...que los que han venido... ...pues que se prepare para... ...refuerzos de menor categoría todavía... ...porque anticipa una pela de dos años... ...es lo que anticipa una pela de dos años... ...o sea que... ...con que se mantenga la nómina actual... ...es mucho... ...es mucho... ...por los dos años siguientes... ...eso será lo que recibirá... ...la nueva junta directiva... ...porque esta junta va a ser el mes de noviembre... ...la nueva junta recibirá eso... ...un equipo inviable... ...como lo ha denominado... ...el propio presidente... ...el Deportivo Cali... ...ahora, mira... ...Marino... ...eso de la inviabilidad... ...de los equipos del fútbol... ...más allá del tema de la pandemia... ...e incluso antes de la pandemia... ...se lo escuché... ...a Tulio Gómez... ...yo recuerdo algún día... ...que conversando con Tulio Gómez... ...me dijo es que... ...el fútbol colombiano... ...y los equipos profesionales... ...como están... ...son empresas inviables... ...imagínate ahora... ...con el tema de la pandemia... ...peor... ...sí, claro... ...peor... ...porque aquí tenemos que decirlo... ...ya en el medio colombiano... ...en nuestra economía... ...la falta de taquillas... ...y pesa en los clubes... ...es que una cosa es un evento... ...internacional... ...llámese Copa Libertadores... ...llámese Copa América... ...llámese Eurocopa... ...llámese Champions League... ...llámese Mundial de Fútbol... ...como quiera... ...y otra cosa son los campeonatos domésticos... ...más... ...de esas ligas... ...andinas... ...de este fútbol andino... ...hola... ...hablando de fútbol andino... ...¿cómo te parece? ...¿ah? ...¿qué? ...otro que se presentó... ...con siete equipos en Ecuador... ...con siete jugadores en Ecuador... ...¿cómo te parece? ...o sea que es un... ...un Ribi compartido... ...el Aucas... ...no es que ya tenemos Copa América... ...ya tenemos Copa América compartida... ...pues vamos a compartir también esto... ...el Aucas con siete jugadores también... ...por el tema de la pandemia... ...partido contra el Barcelona... ...pero como eso lo acordaron... ...el partido se acabó a los 17 minutos... ...luego de que el portero del Aucas... ...se lesionara... ...y el compromiso se acabó... ...por sustracción de materia... ...el Aucas... ...llegó como al minuto 80... ...sí... ...les sacamos un tiempito... ...les sacamos un tiempito a los ecuatorianos... ...seguro que sí... ...seguro que sí... ...pero fíjate... ...este fútbol andino tiene sus cosas... ...bien simpáticas... ...o sea pues que si esto ha sido un ridículo... ...internacionalmente... ...pues es un ridículo compartido... ...y nos toca de a pendejo... ...nos toca de a pendejo el líder... ...sí, sí... ...increíble... ...bueno... ...Marino... ...copa de campeones de Europa... ...en un ratico... ...vamos a tener hoy... ...el Chelsea... ...Oporto 2 a 0... ...está ganando el equipo inglés... ...el equipo de Tuchel... ...el técnico... ...2 a 0... ...y luego... ...y luego no... ...a la misma hora... ...Paris Saint-Germain... ...frente al Bayern de Múnich... ...está ganando el equipo... ...francés... ...dame esa hora... ...dame esa hora que es y me lo veo... ...3-2... ...a las 2 de la tarde... ...¿2 de la tarde? ...2 de la tarde... ...son los dos partidos... ...ah caramba... ...buen picado ese, ¿ah? ¿Cómo? Yo creo que los dos son muy buenos picados... ...ahora... ...el tema es que el Chelsea... ...pues va ganando 2 a 0, ¿no? ...el partido se hizo en Sevilla... ...el anterior... ...y este también se va a hacer en Sevilla... ...por el tema pues del COVID... ...y todo este problema de movilidad... ...que hay en Europa... ...entonces... ...pues hombre... ...le va a tocar al Chelsea... ...perdón... ...a Loporto remontar esto... ...está confirmado Uribe... ...en la formación... ...y está confirmado... ...en la nómina... ...Lucho Díaz... ...y en el partido del Paris Saint-Germain... ...contra el Bayern... ...no, esas partidas... ...3-2... ...está la serie... ...confirmado... ...no va Marquiños... ...en la parte central defensiva... ...del Paris Saint-Germain... ...confirmado... ...está... ...en la nómina del Paris Saint-Germain... ...leandro Paredes... ...que no estuvo en el partido anterior... ...está también confirmado... ...Marco Berratti... ...en el equipo del Paris Saint-Germain... ...y... ...y bueno... ...vamos a ver si... ...si es capaz... ...o no es capaz... ...el Bayern... ...que tiene que ganar... ...por dos goles de diferencia... ...para... ...para poder pasar... ...o el Paris Saint-Germain... ...maneja el tema, ¿no? ...claro está... ...que hay que recordar... ...que en el partido de ida... ...la gran figura del Paris Saint-Germain... ...fue Keylor Navas... ...en... ...Mbappé hizo los goles... ...pero el otro los evitó... ...correcto... ...a ver si el pastor me da formaciones... ...sobre todo la de ese Paris... ...que a él le emociona tanto ese equipo... ...por la presencia de Neymar... ...que es su... ...su primerísimo ídolo en el fútbol, ¿no? ...su primerísimo ídolo... ...a ver si conseguimos esas formaciones... ...yo la tengo acá... ...yo tengo una acá... ...Navas el arquero... ...sí... ...Florenzi... ...Danilo... ...Quimpen B... ...que va a ser el capitán... ...Dialo... ...lateral izquierdo... ...Gueye... ...Berratti Paredes... ...Di María... ...Mbappé... ...y Neymar... ...es la que tengo aquí... ...equipazo, ¿no? Sí, un equipazo pastor... ...le... ...le agrada... ...le satisface esa formación... ... ... ...campeón de la... ...Liga de Campeones... ...ese es el sueño... ...estamos ya con esa mentalidad... ...concentrados... ...metidos en esto... ...PSG es el equipo de todos... ...parecinos... ...no, no, no... ...vincúleme por favor ahí... ...estamos concentrados totalmente... ...en medio de toda esta... ...situación... ...desastre que vivimos... ...un paliativo... ...el título... ...de el PSG... ...en la Liga de Campeones... ...entonces ya no es más... ...Pastor Hernández... ...sino... ...François Hernández... ...¿les suena líder? ¡Claro! ¡François Hernández! ¡François Hernández! No, porque es que si hoy... ...Bayern hace el daño... ...entonces se confirma líder... ...que el PSG definitivamente... ...en los momentos cumbres falla... ...ya no más... ...ya no más, o sea... Sí, porque es que... ...el Paris Saint-Germain... ...perdió con el Bayern de Múnich... ...la reciente versión de la Copa... ...de la Liga de Campeones de Europa... ...en Portugal... ...frente al Bayern... ...perdieron 1-0... ¡François Hernández! Bueno, apunta... ...apunta... ...Bayern... ...Noia, el arquero... ...Pavar... ...Boatén... ...Lucas Hernández... ...y Alfonso Davies... ...un jugadorazo... ...este jugador a mí me recuerda tanto... ...al que se fue... ...a Philipp Lahm... ...este se llama Kimmich... ...jugadorazo... ...Kimmich... ...Alaba... ...Sané... ...Muller... ...Kohmann... ...y Choupo Motín... ...porque no va... ...Robert Lewandowski... ...que continúa lesionado... ...¿haces ese partido o cuál? Sí, ese... ...lo voy a hacer ahora más tardecito... ...con los muchachos... ...y vamos a estar... ...ya... ...partidazo, ¿ah? Sí, claro... ...no, si ya estamos hablando de otro nivel... ...partidazo... ...estamos hablando de un nivel supremo... ...del fútbol mundial... ...y mañana vamos a tener... ...también a las dos... ...Bolucía Dormo... ...frente al Manchester City... ...2-1 gana el equipo de Guardiola... ...tranquilo Andrés Castro... ...el equipo de Lillo... ...gana 2-1... ...Manchester City... ...Bolucía Dormo... ...ahí está Lillo, ¿qué hacemos? Ahí está Lillo, sí... ...por qué por acá dice Marisol... ...no, Azoto Boche dice... ...el equipo de Lillo... ...claro, él está ahí... ...y yo... ...la dicha semilla horario... ...no lo olvida... ...Liverpool... ...y Real Madrid también... ...mañana a las dos... ...1-3, ¿no? ...1-3... ...está ganando el Real Madrid... ...pero el partido va a ser... ...en Anfield... ...de manera pues que... ...mañana el... ...el... ...el local va a ser el Liverpool... ...está bueno eso... ...pero por favor, hombre... ...pero por favor... ...tienes candidatos líderes... ...o no te apuntas ahí... ...yo creo que el París-Saint-Germain... ...pasa... ...yo creo que el París-Saint-Germain... ...pasa... ...y yo ando pensando... ...en que va a coronar... ...el París... ...creo que entre... ...Chelsea y Porto... ...creo que está... ...caminadita para el Chelsea... ...entre el Borussia Dortmund... ...y el equipo de Lillo... ...o sea el Manchester... ...voy con el Manchester City... ...oh, ¿cómo te parece? ...y el Liverpool-Real Madrid... ...3-1... ...es una diferencia muy grande... ...y además el Liverpool... ...no está caminando bien hace rato... ...voy con el Real Madrid... ...qué pasó con Liverpool... ...qué pasó con Liverpool... ...se cayó... ...no está jugando bien el equipo de Klopp... ...lo mismo... ...dicen... ...dicen... ...era un modelo futbolístico... ...dicen como dicen en el sur... ...nosotros decíamos... ...al interior del equipo... ...en el sur dicen... ...en la interna... ...dicen... ...en la interna del Liverpool... ...que Klopp... ...ha tenido ya... ...problemas... ...con las figuras del Liverpool... ...y que por eso el equipo... ...no camina... ...y eso como que pasa en toda parte... ...no... ...cuando se rompe esa interna... ...de la que hablan tantos amigos míos... ...es muy complicado... ...pero entonces un genio para mantener eso es... ...Sinedine Zidane... ...porque él ha tocado figuras... ...James... ...y Guardiola... ...y Guardiola... ...y Guardiola... ...pero... ...por ejemplo en el caso de Sinedine Zidane... ...hay esos inconvenientes con jugadores que él toca... ...pues se fue... ...el arquero... ...Navas... ...Bail... ...en medio de una problemática... ...porque a ese hombre le gusta hacer el golf... ...por allá... ...mantiene otra cosa... ...el fútbol... ...es el vagonio... ...es el vagonio... ...exacto... ...pero entonces Sinedine Zidane es un especialista en manejo de grupos... ...con todo y las internas... ...pues a ese equipo a él le emocionan... ...eso también depende mucho del apoyo que haya... ...desde la parte dirigencial... ...¿no?... ...es que tú ejerces la disciplina como técnico... ...pero cuando desde la parte dirigencial... ...se te respalda... ...y Florentino... ...y Florentino... ...ha respaldado a Sinedine Zidane... ...y Zidane... ...le ha respondido con títulos... ...sí, ahí no hay caso... ...ahí no hay nada que hacer... ...claro, pero pues... ...a Pecoso se le rompió una interna en Santa Marta y... ...chavo... ...porque yo supe... ...se ahí se comió, ¿no?... ...se rompió la interna feo... ...porque yo supe... ...de una sanción... ...que pidió un técnico para determinado jugador... ...sanción económica... ...que se le impuso... ...y a la sanción se la pagó el mismo presidente... ...¿cómo te parece?... ...¿ah?... ...y si quieres le digo nombres... ...Humberto Arias... ...con la gambeta Estrada... ...le pensé en otro nombre Marino... ...ah... ...la verdad, pensé en otro nombre... ...pensé en Betancuro... ...¿por qué lo hizo Humberto? ...ah... ...sólo él sabía y se fue a la tumba... ...pero se impuso una sanción económica... ...para la gambeta Estrada... ...y a la sanción se la pagó Humberto Arias... ...entre otras cosas... ...el presidente del Deportivo Cali... ...entre otras cosas... ...Florentino Pérez... ...acaba de ser reelegido... ...para un nuevo cargo... ...o nuevo... ...no nuevo periodo presidencial... ...hasta el año 2025... ...el dato es que el hombre lleva... ...diecisiete años al frente... ...bueno... ...y ahora... ...contabiliza... ...los triunfos de Florentino Pérez... ...como presidente del Real Madrid... ...imagínate tú... ...a ver si valdría... ...o no la pena... ...prolongar su... ...su permanencia, ¿no? ...la época dorada... ...del Real Madrid... ...diecisiete años... ...lleva el hombre ahí al frente... ...y ¿sabías una cosa? ...que Florentino Pérez... ...tiene negocios en Colombia... ...¿a dónde? ...en el centro... ...comercial del Limonar... ...o dónde... ...no... ...Florentino Pérez... ...y su empresa... ...de construcción... ...ya... ...es... ...es uno de... ...eh... ...de los proveedores... ...proveedores... ...no, no, no... ...la palabra no es proveedores... ...es uno de los que... ...ha ganado licitaciones... ...para construir carreteras en Colombia... ...ah, ya... ...en Guatemala también, ¿no? ...ahora... ...ahora... ...estaba... ...Florentino Pérez cuando... ...a ver, ¿quién estaba de técnico? ...que lo saca en el mismo vestuario... ...al italiano... ...a Capello... ...a Fabio Capello... ...¿él estaba de presidente? ...porque salió campeón... ...Fabio Capello con Real Madrid... ...y bajó Florentino Pérez... ...y lo felicitó... ...le dijo... ...míster, lo felicito por el título... ...pero este no es el fútbol... ...que nos gusta en el Madrid... ...entonces... ...pase por tesorería... ...ese brava, pues... ...pase por tesorería... ...ese brava, ¿no? ...hombre... ...óyeme... ...ahora que... ...que escucho ahí al Pastor... ...y que está Jarito... ...¿no? ...que está Alegrías... ...el negocio... ...de Cristian Rivera... ...con los Cholos de Tijuana... ...fue un negocio definitivo... ...los Cholos compraron... ...a Cristian Rivera... ...y entonces... ...no, no, pregunto... ...ah... ...estoy haciendo la pregunta... ...el volante, Cristian Rivera... ...sí, el volante que tenía el Cali... ...hay que averiguarlo... ...porque no tenemos de momento... ...una información... ...yo sé que es muy complicado... ...regresar un jugador... ...el fútbol mexicano... ...el fútbol colombiano... ...muy complicado... ...porque es que en México... ...en México... ...ganan mucha plata... ...y eso por allá... ...por Tijuana... ...pues imagínate... ...ganan muchísima plata... ...pero yo estoy viendo... ...hermano... ...que esa campaña... ...el Cholo de Tijuana... ...y yo que le hago... ...más o menos seguimiento... ...al fútbol mexicano... ...ese volante... ...que pintó tan bien... ...en el Deportivo Cali... ...se nos puede perder... ...claro... ...una parecida... ...la de Florentino Pérez... ...con... ...con Fabio Capello... ...fue de Don Aníbal Aguirre Arias... ...aquí en el Pascual... ...cuando estaba de técnico... ...Adolfo Padernera... ...de la América... ...le ganó América... ...uno por cero... ...creo que fue el Quindío... ...y estaban pues... ...en el colgorio... ...en el vestuario de la América... ...cuando apareció... ...Aníbal Aguirre Arias... ...para descanse... ...y le dijo... ...Maestro Padernera... ...¿qué es lo que celebran? ...me parece poco presidente... ...le acabamos de ganar al Quindío... ...pero han ganado muy mal... ...de modo que usted... ...y todo el plantel... ...quedan multados... ...¿eh? ...eso ya no hay... ...pues líder... ...ya no hay, ¿no? ¡No! ¿Cómo se te ocurre? No, no, eso ya no... ...eso ya no... ...óyeme... ...tema para el médico Arias... ...también hombre... ...se volvió a lesionar Jerry Mina... ...sí, aductor... ...yo estaba viendo el partido ayer... ...con el Everton... ...me pareció que fue un aductor... ...me pareció... ...sí, no... ...y la información que hay... ...de prensa... ...es que fue un aductor... ...ah, bueno... ...inclusión... ...de otra vez... ...estábamos al aire en el bar... ...y cuando... ...miro la imagen... ...le digo... ...creo que fue el aductor... ...¿ya? ...a ver... ...por aquí estaba mirando algo... ...el pasado día 3 de abril... ...coincidiendo con el partido contra Eibar... ...Florentino Pérez cumplió... ...mil partidos como presidente... ...cargo que ha ejercido... ...en dos etapas diferentes... ...2000-2006... ...y 2009 hasta ahora... ...en las que ha sumado... ...veintiséis títulos... ...cinco Champions League... ...cinco ligas... ...cinco mundiales de clubes... ...cinco Supercopas de España... ...cuatro Supercopas de Europa... ...y dos Copas del Rey... ...parece... ...como por acá... ...¿qué tal ese balance... ...se líder... ...¿ah? ...no, no, no, no... ...hay nada que hacer... ...hay nada que hacer... ...¿qué tal esa? ...oiga pues... ...este hombre en dos etapas... ...del 2000 al 2006... ...y del 2009... ...hasta ahora... ...veintiséis títulos... ...cinco Champions... ...cinco ligas... ...cinco mundiales de clubes... ...cinco Supercopas de España... ...cuatro Supercopas de Europa... ...y dos Copas del Rey... ...este el presidente cinco... ...sí... ...¿ah? ...impresionante... ...impresionante... ...¿qué tal esa pues? ...ah... ...pero el de acá Marino anuncia... ...más de lo mismo... ...o sea, nada... ...dos años más... ...viejo, somos de pedal... ...almeiro Pozo Montoya... ...la describe Marino... ...creo que en el gobierno de Andrés Pastrana... ...tuvo Florentino Pérez un lío... ...de una carretera que caducó el contrato... ...o algo así... ...bueno, hay que averiguarlo... ...pero yo tengo entendido que él tiene todavía... ...unos contratos de... ...de carreteras... ...entonces no solo coronó allá con el Real... ...sino que también coronó acá... ...con las carreteras... ...bueno líder... ...bueno joven... ...adeu, adiós... ...la calidad no se improvisa... ...son dos máximos... ...frente a frente... ...no, no, no, no... ...no, no, no...